En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. No hay argumentos legales para que el Sindicato de Profesores, en plaza huelga a la Universidad Michoacana, previsto para el próximo 7 de mayo, dijo el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. El rector Jara Guerrero señaló que las autoridades universitarias han trabajado de manera transparente y con la legalidad en este proceso con el Sindicato de Maestros. Nosotros también no tenemos nada que esconder, yo estaría en la mejor disposición de sentarme en frente de los medios para que públicamente y con toda la transparencia revisáramos el cumplimiento o no de los compromisos. Salvador Jara Guerrero indicó que por parte del Sindicato de Empleados aún no se le notifica oficialmente ningún veredicto, aunque el emplazamiento sigue latente, dijo desconocer las peticiones de los empleados. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.